Está bien claro, la mugrosa de la Jenny hizo todo este circo, pues, ¿pa' qué? ¿Pa' ganar fama? Sumado a, pues, la declaración de la Jackie, que no se acuerda de nada, porque no le hice nada, pues, ahí están las dudas, ¿cómo que dónde? Pero luego vino a rematar la declaración de las chiquis, güey. ¿No viste que toda la gente se puso a llorar? Pues, sí, pero, pues, el abogado va a alegar que, pues, la chiquis está siendo manipulada para hablar contra mía. No, vas a ver, güey, este teatro de los Rivera se les va a caer, güey, te lo juro, te lo juro. Y cuando yo salga libre, los voy a contrademandar a los méndigos y les voy a bajar un de lana. Y no nada más lana, hasta los calzones les voy a quitar a los desgraciados. Ahora sí, sírvame otra. Má, Jenny va a acabar conmigo. Va a hacer que cometa una locura. Ella me corrió de su casa porque está con otro. Sí, tómate esto, güey, te va a calmar un poco, ¿sí? No, yo no quiero eso. Te lo ruego, mijo, tómatelo, es para los nervios. No, má, yo no quiero eso. Man. Fue Jenny la que te dijo que me lo dieras, ¿eh? No, mijo, no, 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 es Jenny. No es Jenny que quiere destruirse, es esa droga que te está matando. Guarda droga, mamá. You're crazy. Yo pensé que te estabas volviendo loco, pero no ya sé lo que te pasa. Estás consumiendo drogas. Esa basura te va a matarse. No aceptas internarte, mijo. Oh, my God, mamá, no, no. No sabes de lo que estás diciendo, ¿ok? I don't know what you're talking about, all right? Estoy bien. Hijo, te lo ruego, hijo. Los que consumen esa droga terminan en el cementerio o en la cárcel. Te lo suplico, acéptalo. No, mamá, ¿ok? No voy para ninguna parte, ¿vale? Estoy bien, no estoy enfermo. Look at me, I'm fine. ¿Llamaste para que viniera a buscarme? No, 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 te prometo, yo no he llamado a nadie. Por favor, Ferni, cuidado, Ferni. ¡Eh! ¿Qué onda? Soy yo, tu carnal. ¿Qué te pasa, güey? Take it easy, man. Es que te juro que no lo puedo creer. ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Hasta cuándo se van a cansar, hombre? ¿Qué pasó, papas? ¿Qué trae? Estaba comprando música en una tienda y había un grupo de periodistas. Alguien me reconoció y me quisieron hacer preguntas acerca de mi situación con Rosamelia. Yo, por supuesto, que no les quise decir nada y me siguieron hasta acá. ¿Cómo siguen allá afuera? No, espérese, ahorita van a ver de qué estamos... No, hombre, Gustavo, déjalos, hombre. Eso es justamente lo que están buscando, un escándalo donde no lo hay. Aunque ellos no nos respeten, nosotros sí los vamos a respetar. Oye, papá, ¿pero es que no les basta con lo que tienen de mi hermana Jenny? Es su trabajo, mijo. Sus jefes los obligan a buscar ese tipo de noticias. Y el problema no son sus jefes, es esta sociedad que está muerta de ganas de tener chismes todo el tiempo, hombre. Afortunadamente, tu madre no subió esa entrevista, porque si no, yo estaría en el hoyo. Oiga, papá, ¿no ha pensado, pues, a lo mejor hablar con ellos? ¿Qué puedes, mijo? Yo no te he enseñado nada en esta vida. La ropa sucia se la va en casa. Yo espero que mi hermana deje a ese Fernie porque está mal. Lo que pasa es que, bueno, tu hermana le dio una oportunidad, pero Fernie se pierde una semana o a veces dos. Porque así son los drogadictos. Yo los conozco muy bien. Ay, no, mi amor, yo de verdad espero que él se mejore. Se lo prometió a tu hermana. Ay, chaparrita, lo que está haciendo él es manipularla. Piensa que Che le va a decir que se rebelite, entonces él hace todo el cuento. Es que es lógico, mi amor, todos queremos que él se mejore. Mira, todos los drogadictos niegan su problema. Cuando lo aceptan, piensan que tienen todo bajo control y no es verdad. No, no, mi amor, el amor hace milagros y yo estoy muy consciente de que Fernie quiere a tu hermano. Ay, chaparrita, mira, yo espero que Che se dé cuenta y deje ese pelón porque si no, se la va a llevar a ella también. ¿Qué? ¿Qué es esa miradita, entonces? Juan, es que a veces a veces hablas como si no tuvieras corazón. Como que no tengo corazón, chaparrita. Mira, ¿ves? Ahí están mis palpitaciones, ¿ves que sí tengo corazón? Es más, te voy a demostrarme un beso. Un beso. Un beso. Ahí te compruebo de que sí es amor y del bueno. Eres un menso. Aquí tienes la música que viniste a buscar, George. Sí, sí, claro. Solo vine por esto, ¿eh? Gracias. Sí, sí. Bueno, este, yo los dejo para que puedan conversar. Gracias. Sí, yo les aviso cualquier cosa, ¿eh? ¿Qué onda? Hey, George, man, carnal, la próxima vez que vengas por acá avisa, ¿eh? Casi te vuelvo la cabeza. No, pues sí, la verdad que sí, güey. Un tremendo susto me diste, ¿eh? ¿Qué pasa? Ah, sí. Sí, carnal, discúlpame, es que tengo un güey por ahí que me andan persiguiendo, man. Ay, no sé, man. Tengo unos problemas con Jenny que... Man, ella sabía que estaba trabajando, ¿eh? Cuando llego, what do you think I find? Eh, la encuentro con otro güey. ¿Cómo la ves? Pues ni modo, no la busques más, carnal. Neta, neta, olvídate de eso. Oh, man, I wish. Eso que hiciera yo, I wish. George, me he tratado de olvidarla, pero no puedo, man. Esa mujer se me metió dentro, you know, deep inside. y no sé lo que tengo que hacer para sacármelo a la cabeza. ¿por qué mejor no me acompañas si así pues te distraes un poco? Ándale. Ya, ¿y para dónde vas? Bueno, pues tengo que pasar un momento por el hospital a recoger unos exámenes y pues de ahí vamos a una fiesta en casa de una amiga. Ándale. ¿Pero al hospital? Sí, güey, un momento. Eh, ¿por qué raro? Tú nunca te enfermas. Hey, George. ¿Qué hace el carnadillo en tu carro? ¿Por qué no vino para acá? Bueno, porque yo le dije que no me tardaba nada, güey. Ándale, vamos, yo te invito a la próxima chela. ¡Ya, ni madre! ¡F*** you, George! ¿Ah? ¿Tú me quieres... ¿Qué quieres? No, que tú... ¿Tú me quieres meter en ese carro con el carnadillo para llevarlo al hospital, ¿eh? ¿Ya? ¡That's it! ¿Eso es una trampa? You set this up for me, mom! ¿Ah? Tengo todo listo para hacerles unos chilaquiles. Gracias, pastor, por ese sermón tan bonito. Si todos fuéramos un poquito más creyentes, no habría tanto mal en este mundo. Así es, mija. Acuérdate que Dios quiere que vivamos bajo su luz. Él nos ha prometido que mientras estemos ahí nada nos va a faltar y Él se va a encargar de todo lo demás. Qué lástima que a veces a algunos la ira los ciega, ¿no? O el dolor. Que nos hace actuar de una manera pues que nada más nos alejan de Él. Sí, ama, pero no hace falta solamente conocer la palabra. Hay que vivirla. Sí, hay que ser ejemplo de ella. Somos seres humanos, cometemos errores y pues estamos aquí para enmendarlos y ya. Yo sé bien lo que yo le digo a Dios, pero Él también sabe por lo que yo estoy pasando. Y yo no soy la única que se tiene que arrepentir. También está tu padre, ¿eh? Y eso se me hace muy difícil porque ese ya ni siquiera se aparece por la iglesia. Y olvídense de los chilaquiles. Es inútil tratar de que mi suegra vea las cosas claras. Tenemos que darle tiempo, amor. Su dolor es muy grande. Sí, cuñada tiene razón. El perdón no llega hasta que el recuerdo ya no duele. Ey, ey, ey. Yo estoy seguro que el señor va a tocar y va a sanar el corazón de mi mamá cuando Él quiera. Es que me duele tanto verla sufrir. Pues sí, a mí también, sí, pero hay que tener fe, hay que tener paciencia. Los tiempos del señor son perfectos, ¿sí? Nunca llega tarde, nunca se atrasa. Él es perfecto. Tranquila. Sí, puedes estar tranquilo. Ya se fue George. Y con la única esperanza que tenía de salvarte. Mamá, please, no te pongas así, ¿ok? Mamá, look, yo sé que tengo un problema, ¿ok? I know, pero te aseguro, mamá, que yo lo puedo resolver. Yo no tengo que ir a un lugar de esos o a un rehab center, ¿no? No, hijo, te estás engañando. Esto es algo muy fuerte y no puedes superarlo tú solo y la prueba es esta. No aceptas ayuda porque quieres ser libre para seguir consumiendo esa porquería. No, mamá, that's not true, eso no es cierto. You want to know what the truth is? ¿Quieres saber lo que pasa? Es que nadie tiene confianza en mí, mamá. Nadie, nadie believes in me, ¿ok? Y Jenny tampoco, pero ella me quiere ver encerrado y, no sé. Sí, es que le importas, le importas. No sabes cuántas veces me ha llamado para saber de ti llorando antes de entrar un escenario con la esperanza de que por lo menos estás vivo. No, 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 mamá, por favor, don't lie, that's impossible, eso no puede ser. Sí, mi hijo, claro que sí, pero sabes qué consigue la pobre, sí, me encuentra a mí llorando, llorando por ti. Hijo, estás acabando contigo, mi amor, y con las dos mujeres que más te han querido en la vida. I'm sorry, mamá, lo siento, lo siento, es que, sí, mamá, algunas veces no sé lo que digo y no sé lo que hago y, pues, I'm sorry, algunas veces me siento que, I just feel like, like running, me siento como ya salir corriendo y, pues, desaparecerme forever. es lo peor que le puede pasar a una madre y más a una como yo, que me quedé sola con mis hijos y tuve que luchar tanto para sacarlos adelante. No, yo no te quiero hacer daño, eso no es lo que yo quiero hacer. lo estás haciendo, mi hijo, lo estás haciendo. Yo, yo nunca me enamoré de otro hombre porque quise dedicarme solo a mis hijos, a mis dos amores. y ahora, ahora voy a tener que renunciar a ti porque tú no quieres salvarte. Mamá, mamá, please, no te pongas así, mamá, please, no te pongas así, mamá. Quiero perderte, mi hijo. I'm sorry, I'm sorry. Quiero perderte, mi hijo. I'm sorry, mamá, please, help me. Mamá, mamá. Los conflictos de don Pedro y doña Rosa cada día son más grandes. No, de nada sirve que no hayan dado una declaración pública todavía. Los chismes lo único que están haciendo es incrementar la tensión que hay entre ellos. Y eso nos afecta a toda la familia porque ahora todo el mundo va a opinar por cosas que no les importan. Pues, ¿qué se podría esperar, no? ¿La prensa se alimenta justamente de esos chismes? Pues, sí. A mí lo que me preocupa es que esos chismes nada más están causando redding y vendiendo revistas. Yo no quería que nosotros los hijos nos metiéramos en eso, pero si no lo hacemos, carnal, se los van a comer vivos a nuestros jefes y eso no va a terminar nada bien. Vas a ver. Lo que más coraje me da es que lo quieres hacer ver como si fuera mi culpa, como si fuera mi decisión. Es que fue tu decisión, Rosa. Tú me pediste el divorcio. Claro, divorciarme de un hombre que no me ama, que se le ha pasado toda la vida persiguiendo a otras mujeres. ¿Qué clase de decisión es esa? Rosa, no por eso terminas un matrimonio, es la naturaleza de los hombres, todos los hombres somos iguales, así como ustedes las mujeres hacen nido, están con sus hijos. A mis hijos no los metas en esto. ¿Qué pasa, hombre? No vayas a faltar el respeto de esa manera. ¿Qué respeto, qué respeto? Tú no sabes lo que es respeto, esa palabra te queda muy grande. Y me haces esto, Pedro, justamente cuando acabo de llegar de la iglesia tú me estás alejando de Dios. Alejarte de Dios, ¿no se supone que en todas las religiones la principal virtud es el perdón? ¿Cómo se perdona a alguien que no quiere ser perdonado? ¿Alguien que no está arrepentido? Pregúntale a Jesús, ¿no fue él el que dijo que dieras la otra mejilla? Pol. Pol, tú eres la creyente, no yo. ¿Cuál es el problema? De tres. ¡Con ustedes, la gran señora Jenny!